Bueno, vamos a sacar también unos imanes neodimio de un disco duro bastante antiguo, que seguro que tiene dentro. Entonces empezamos por quitarle los tornillos. Son unos tornillos Torp. Sonidos Torp. Y tenemos algunos por aquí también. Ahí está. Aquí tenemos un tornillo más. Parece ser que tenemos algo aquí. Hay que fijarse bien debajo de las tapitas. Aquí tenemos otro tornillo. Ahí está. Vamos a este que es lo que prende seguramente en la mitad del lector. Y ahí está. Seguimos quitando. Y aquí tenemos el imán neodimio. Que viene siendo este de aquí. Es como nos hace fuerza en la pinza. Pues eso es el imán que vamos a aprovechar. Entonces tenemos que sacar esto de aquí. Es un imán bastante potente. Y está haciendo bastante fuerza. Lo sacamos. Ahora sujetamos este de aquí. Y desatorneamos este de aquí para quitar la pinza. Ahí está. Lo hacemos así. Y con esto sacamos la pinza. Vamos a hacer un pequeño toque. Ahí está. Pinzamos. Y esto es lo que aprovechamos. Es bastante potente. Bueno. Y de aquí podemos quitar los imanes neodimio. De cualquier disco duro. Que tengamos viejo. O que esté estropeado. Que se estropean bastante. Y así. Vale. Pues nada. Eso ha sido todo. Venga.